¡Suscríbete al canal! Bienvenido a un nuevo gameplay del Gaya V, Alianza de la Venganza. Vamos a ver qué quiere ser afina. Mira aquí, que me gusta verte por delante. Venga. A ver. ¡Hombre! La más bonita del universo, no sé si eres. Pero no es tan mal, no es tan mal. ¡Qué creída que es! Bueno, ya va por el pingüino. ¡Prinny! Otro tiro que se lleva. Llámame Madame Serafina. Pobre pingüino. Toma ya, disparaco. El siguiente. Bueno, acojonado que está el pobre pingüino. ¿Que si eres feliz de servirme? Toma, otro tiro. Hasta diciendo que sí, que es feliz. Pobre pingüino. Serafina, mi amor. ¿Que nos va a dejar sin prínis de esto al final? A ver, todavía... ...queda otra conversación. No se quede la batalla. Distruir. No me entero de nada, macho. Otro pingüino que se va a cargar. Al final no vamos a ganar para pingüinos, Serafina. ¡Qué fácil! Toma ya, otro pingüino que se va a tomar por saco. Bueno, mira, por lo menos se ha enamorado de mí. Sí, me gusta tu progreso amoroso. ¡Pobre pingüino! Vale, ya se ha acabado el evento ese, ¿no? Ahora sí, vamos a... A ver la QSS, ¿dónde está? Esto que es del hospital, a ver. A ver la QSS, ¿dónde está? A ver la QSS, ¿dónde está? A ver la QSS, ¿dónde está? Ah, mira. Pues sí que si explotamos los pingüinos se van a tomar por culo. Mira este. Ah, esto nos cura. Pero nos cuesta dinero, ojo, ¿eh? Pero bueno, da igual. ¡Hostia, esta está sin magia! ¿Y cómo recupero la magia? No, 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 no. ¿Cómo cura a Falcon? Vale, vale. Si le da otro botón, recupera la magia. Vale. Venga. Aquí tenemos que venir a las con este. Bueno, digo que... Que sigue en marcha lo de poner nombre a los personajes. Decidme. Que solo tengo a dos con nombres. Tengo a Falcon y tengo... A Jin. A ver. Ah, mira. Estos son misiones. Vamos. Ah, mira. Para reclutar. Bueno, vamos a empezar por esta. Y vamos a coger esto también. No, venga, vamos. ¿Y qué pasa? ¿Y no nos lleva? Ah, yo pensaba que nos iba a llevar. A lo mejor será aquí. A ver esto si nos dice algo. A ver esto si nos dice algo. No nos dice nada. No me entero de nada de lo que me dice. Bueno, vamos aquí. No me entero de nada de lo que me dice. No sé qué es lo de las quests. O sea, entonces. Uy. Ah, esto es un ejemplos del reto. Si es el ejemplos de los jueces, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿me voy a hacer el enemigo? He 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 he! ¡Es que te ríen! ¡Es que te voy a cortar la ala! ¡Echo! ¡Pero que tú lo sigas! ¿No? ¡Oh oh oh oh! ¡El abuelo! ¡Todo de lo que yo governed a ver ustedes a Hirefus! ¡Hirefus es lo que creo que es la verdad! ¡Hirefus está en la parte de ustedes! Venga va, os voy a dar Vale, parece que hay más enemigos Venga Vamos a sacar al Jir Que estrene su lanza Ahí Vamos a sacar a la serafina Le pega un tiro amoroso a este Vamos a sacar Falcón Que destruya esto A ver Yo no sé si destruye estas cosas hace algo Nosotros nos vamos a ir por aquí Venga Vamos a dividirnos Oh, no llega el Kattu Yo no llamo No llamo No llamo Vamos a cerrar Lo va Quít Gracias Régimos Vale Ahora se llega al tacto Un pingüino pa' aquí Y este pa' aquí Vamos a ejecutar Venga, ejecute Toma, super ataque Toma, toma, toma Toma ya Vale Como os digo, una habilidad Vamos a mover hasta aquí Ahí Vale Y que más Vale, ya está Fin de turno Ah, no Hostia, estoy viendo yo una cosa Que la serafina no tiene toda la vida completa Vamos a curarla Montos Vale Finalizamos turno y a ver qué pasa Bueno Que usa magia ese Falta Tiene Finalizamos Tieno 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 Vale Vale, a ver A ver esta por donde se mueve primero Vamos a poner esta aquí Vamos a caerse con este No, ahí no Vamos a atacar a ese Vamos a curar a la Seracina Y ya está Toma ya Ah, que la ha matado Que la ha matado del tirón Ah, que la ha matado del tirón Ah, que la ha matado del tirón Me parece que... A ver No puede atacar ninguno Vale Bueno, ahí se queda Oh, no No Oh, no puedo volver para atrás Mierda Especial Tribus Vale, a ninguno le da Bueno, sí, a este Y con el Prini que quería hacer Vale, me quería llevar a esta para aquí Ey, me quita vida el Prini Cuando me hace eso el cabrón No lo sabía Vamos a curar a la zombi esta que está tiritando Cabrón Ya, ahí no No Swan Mira, vine Ey, no, no, espérate, que si no, no te cura. A ver, execute. Vale. Y ahora sí, en turn, solo nos queda ese capullo. Con el primi vamos a destruir la caja. No sé si hago bien en destruir estas cosas. Parece que no hay nada, yo que sé. A ver. No, 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 quita, quita. No, 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 no No, esto no es lo que yo quería, ¡fuera, fuera! Más que abarquemos, ¡sabar! ¡Vale! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Nos voy a darme una orden! desde aquí ah, pues sí, mira, le doy ah, pues entonces no me complico la vida y ya ves qué pasa ejecute yo creo que ya está mira, me ha sobrado un ataque oh, qué chulo a ver, primero se la fina, bien skip de demo por qué me sale esto todo el rato no qué te ha pasado no puede con el encanto de mi serafina en el capullo ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te dungeons? ¿qué es lo que te ha pasado en el capullo de Red Magnus? ¿qué es lo que te caí de Red Magnus? ¿qué es lo que te Verse wealthy Yo, un orco. Venga. Venga. Venga, vamos a por ello a ver qué hay. Oh, qué arco que lleva. El arco del amor. No, espérate. Vale, uno fuera. Y con la serafina lo rematamos. Creo que llega, no sé, a ver. Esa se mueve más que la serafina. No, 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 no. A ver. Eh... Esto se mueve mucho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle a ese Q-Tay. Vale. Vamos a ir con el resto del equipo. Vamos a ir. Oh, no. Seguirá. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 No, no, no Espérate A ver Vamos con Bruce Hasta que No, no, no Oh mierda Oh mierda, la he cagado La he cagado Ya no tengo marcha atrás Bueno No sé si llego a curarla A ver, a ver si curo a Falcón Ah si lo curo, menos mal Porque le van a atacar a esos dos Oh, ha venido a por mí el cabrón ese Oh no le pillo, mierda Oh que cagada Ah si lo buscamos Ah si lo buscamos A ver si lo buscamos Ah si lo buscamos Ah si lo buscamos Ah si esto Ah si lo buscamos ¿Qué es esto? No, esto, vale No, lo que parece es que se ha muerto Es decir, yo no puedo tomar加ado No, 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 lo vamos a tomar Excelente ¡Oh! ¡Oh, que me la ha matado! ¡Venga! ¡Ahí! He ganado algunas posiciones. ¡Venga! ¡Oh, que hijo de puta ese! ¡Suscríbete! ¡Abe! ¡Cárate! Me falta un cuerpo chiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, puedo avanzar a una posición más. Ya veo que ya lo cura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Toma! ¡Asquerosa! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora que no pille ninguno Vale, pillan los dos enemigos Perfecto Eh, no, no me deja Pues mataré a esta Que es peligrosa, tío Toma ya Hostia, hostia Hostia, hostia Me cago la madre que los parió Hostia, hostia Overlord, ¿esto qué es? Soy enamorado No, no le puedo dar ¿Por qué? Vaya, hombre No sé qué hacer, tío Es que me está estorbando este capullo de aquí. Uh, lo voy a matar y a ver que le den morcilla. Vamos a matar a los dos arqueros, tío. Serán mamones. Oh, no tengo... No tengo ese pez de esos mierda. Bueno, jugaremos una cosa. ¡Vaya, hombre! ¡Qué poco se mueven los pingüinos, tío! ¡Qué poca movilidad tienen! Son bastante inútiles. Quería matarlos con las serafinas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Oh, me he dejado una cosa ahí Bueno, da igual Toma ya Vale, ¿y ahora qué? Ah, esto sigue Bueno, lo vamos a dejar Vamos a dejar esto aquí Vamos a volver a la nave No sé lo que me dice eso Y esto de las quests, no sé lo que es A ver si alguien me puede ayudar No sé lo que es No sé qué es esto Pensaba que me mandaba a algún sitio No, no lo entiendo No sé qué es esto Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Espera, primero vamos a resucitar A nuestro Falcon Que no lo han matado Y a Serena Y a recuperar toda la vida Venga Y ya sí, ya Nos vemos en el siguiente capítulo Muchas gracias por verme Chao 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 Gracias.